Y el Centro Comercial Bicentenario Plaza inicia este jueves 13 de diciembre, la tradicional novena de Aguinaldos a partir de las 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratis para todos los niños del corazón del valle. La tradicional novena de Aguinaldos llega al Centro Comercial Bicentenario Plaza, donde habrá muchas sorpresas para los asistentes. Arrancamos Bicentenario con las novenas el día de hoy. A partir de las 5 de la tarde, hoy está el coro de los niños de la policía y el personal administrativo de Infitulada, que está a cargo de Bicentenario Plaza. A partir de mañana serán a partir de las 6 de la tarde. Empiezan todos los comerciantes por pasillos a ofrecer las novenas con el acompañamiento de ellos y a atender a todos los niños que vengan. Es entrada libre, van a haber rifas, dulces. Y el último día será el 21, que viene la alcaldía, con show de parrandón, show de villancicos, regalos, platos navideños para todo el público en general. Este sábado también era una jornada especial unidos a Tuluá Despierta. Hay un Bicentenario despierto. Nos unimos a la campaña de FENALCO, Tuluá Despierta. Comercio despierto y Bicentenario no se va a quedar atrás. Vamos con una serie de superofertas que son incomparables. Entonces los espero todos por acá. ¿Desde qué hora y hasta qué horas van a estar aquí en Bicentenario? Vamos a iniciar a las 8 de la mañana. La idea es quedarnos hasta 9, 10, 11, hasta donde más podamos estar abiertos al público. ¿Artistas, eventos? No, tenemos las novenas y animaciones, desfiles. Van a haber varios eventos en el transcurso del día. La invitación es para que la familia tulueña se programe y participe de la novena navideña en Bicentenario Plaza, allí mismo en la Jornada de Tuluá Despierta.